¿Hay alguna familia para que no están presentes por...? Sí, dicen que están los dos muchachos, y la suegra mía que va a mamá y mi esposa, la que ve a la casita que le acaban para el hospital. No sé si ustedes me los podían dejar. ¿Son tres familias? Son tres. ¿Tres serían? Ajá. Entonces serían tres canastas para esas familias que... Sí. Que no están porque unas andan trabajando y... Ellas están en el hospital, las sacaron. Ah, qué lástima. ¿A dónde se las pongo? Aquí pongo, ahí viene el hijo de la... ¿Y en ellos? ¿Lineos? ¿Lineos? Sí, aquí hay. ¿Lineos, chicos? ¿Lineos? No tengan pena, no tengan pena. ¿Lineos? Está bien chiva la muñeca, pa. ¿A que sí? ¿Te gusta? ¿Te gustan las muñecas? ¿Ah? Están bien bonitas. Mira, a ver qué bonitas. ¿Las tres, sapo? Sí, están las tres. Ya los vestidos. ¿Vos quisieras jugar con ese? ¿A que sí? ¿Ya tenían tu carro o vos? Sí. ¿Y cómo es tu carro? Una máquina. ¿Una máquina? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿A dónde vas a jugar? Ahí en la casa. Con tierra así. Sí, tengo dos niños. ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes jugás? No sé si no. No, es mi hermano. ¿Ah, solo tu hermanito? Sí. ¿Y tu hermano? Ah, bueno. ¿Y tu hermano? Ella ya. Ella la conoce de ella. Bien, ella es suscriptora, ¿viste? Es suscriptora. No sé si ella es la que hace el video, pero yo veo los videos que hacen ustedes. Ah, bien. Ah, pues sí. 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 ¿De parte de quién viene la ayuda? Ah, bueno, primeramente de Dios, porque yo le doy la palabra para todas las personas, y damos gracias a todas esas personas que hacen ayuda, esta bendición para nosotros, porque nosotros somos personas de escasos recursos, y les agradecemos de antemano, le agradecemos en el nombre de nuestro Señor de Jesucristo, esta bendición que traen a los niños, como tanto a nosotros, ¿verdad?, porque es una gran bendición, y que el Señor les bendiga, donde quiera que estén, a las personas que hacen contigo todo eso. Y antemano a ustedes, porque andan aquí, ¿verdad?, a todos estos jóvenes que andan aquí, ¿verdad?, haciendo posible esto. Que el Señor les bendiga y que les siga multiplicando lo que están haciendo, y que sigan ayudando a la gente de escasos recursos como a nosotros. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. ¿Qué pasó? A él, a él, pregúntale. ¿Entonces tiene dos niños, dice? A él, pregúntale. A Chiklin dice que la conoce. ¿Va a Chiklin? Sí. Ella, para ella usted es conocida. Sí. ¡Oh, qué bueno! La conoce, dice. Con todos lados, andan. ¿Para qué tenía un chavo, dijo? Tiene contacto, ella. Contacto, es que tiene. A Chiklin es encontrarla. Ella es internacional y nacional. Qué bueno. La internacional. La internacional. La internacional. ¿Y cómo haces vos por andar, así como conocer a tanta gente? No, es que tal vez... ¿Vos tenés buena memoria, quizás? Ajá. Tal vez yo con una otra sola vez que nos vea y ya me veas. Cuando vivías en el Maguey, quizás. Ajá. Es que ella es Magueyña, es Magueyña. ¿El Maguey es? Magueyña, se le dicen. ¿Quién es su mamá? Consuelo. No sé, conoce. ¿La abuela? La abuela. Ni a Lola. Ah, sí, ella sí la conoce. ¿La ni a Lola? La llamada a tu abuela. Esta es... Solo el rey, ella sí. Mire, y usted nunca conoce a mi papá. Ah, pues sí, ella sí. Ya me acuerdo. ¿Conoce a Liz Mari usted? Ya, ya me acuerdo. Mire, ya me acuerdo. Todo listo ya. ¿Cómo se llama? Mire, no conoce a mi mamá. ¿Lismari? ¿Cómo es usted? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mire, mi papá nunca lo vio. No, porque no sé quién era. Ni yo nunca lo vio. Ajá. Yo también. Literal, nunca lo conocí. Yo tampoco lo conocí. Yo tampoco lo conocí. Ay, Dios. ¿Entonces para niños y para niñas? Sí, por favor. ¿Y el abuelo Simeón no lo conoció? No, Simeón mi hija. Simeón mi hija. Simeón mi hija. Él anduvo dejando hijos por todos lados. No. Anduvo dejando hijos por todos lados. ¿Muñeco quería? No. 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 No, no. No, no. No lo conoció. Es sarca, chaval. Es sarca. Es sarca. Es sarca. Es sarca. Ajá, cabal. Tampoco lo conocí usted. No, no lo conocí. Ah, papá están iguales. Mira, dale. Mire, los ojos suyos parecen tortillas. ¿Ya hicieron juguete? Yo digo que usted hacía del abuelo Simeón y no sabe. Se parecen. ¿Cómo es lo que estaba regado? ¿Quiero ver los ojitos? Ah, bien los ojitos, bien los ojitos. Sí, esa arquita es. Mire, solo que tenga cuidado porque estas cobran vida en la noche. Mente, me ha gemiado le está. Cobran vida porque resucitan y se cobran la vida. Esta le dice gracias. Gracias, muy bien. Bendiciones, cuídese usted también. Ya va de pícaro, mira. Pero él dijo que no, mire. ¡Mentiras! Es que míreme. Yo le hice señas, le dice. Va para arriba. Pero usted me levantó la mano y yo pensé que para allá iba. De verdad. No, no ha de quitarse. No, es que sí me hizo, va. Es manera de limpiarse, digo, el diablo. Me lavé las manos. No. Usted falta. No, ya, aquí. ¿Usted solo vive? No, pero es que él no está ahorita. ¡Ah! ¿Tiene esposo? ¿Tiene hijos? No. Está joven todavía. ¿Pero piensa en tener? No, a ver. ¿Seis años tiene? ¿Cuánto años tiene? Sí, 16 años. Ah, sí. Está bien, Chá, todavía. ¿Todavía no tiene hijos? ¿Todavía no tiene hijos, oiga? No. No. Yo no tenía hijos porque tiene más chiches que yo. ¡Mama, qué bono! No tiene nada que ver, mirar la chicle. La chicle o la... Pues yo ya tengo, quiero ver, dos tengo. Dos hijos. ¿Dos hijos? ¡Ah! Uno chiquitito. Porque le da chiche. Dicen que otro es 23 años, 26. Es que porque le da chiche. ¡Ay, qué bono es chiquito! Cuidado, bebé. Chiclín, de casualidad al niño que tiene tu mamá no le da chiche. ¿A la niña? A la niña. No, porque no tiene leche, ¿cómo le va a dar? A la de la chepa. No, pero no le puede dar la paja por lo menos. No, porque cuando succiona le saca sangre, bebé. Usted le puede enfermar. ¿A la niña o a la chicle? ¿Pero y por qué en otra cosa? Pero hay niños que tienen que secarar, pero a la niña no. ¿Y por qué en otra cosa bien te ha dejado, Juan? ¿Por qué vos loca? No entiendo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Le dijo la pregunta ¿de qué? Yo lo pregunté. Ay, Dios mío. No me lo imaginé yo. Es malo. Es malo. Es malo. Esa chiquita lengua tiene. Vale, entonces, si le... ¿Esto para quién? Para ella. Eso. ella me dijo mire quiere una muñeca y todavía juega si me dijo una vista y desde la delicia que llama karen tenía 17 y 18 años casi y jugando muñeca todavía a esa edad jugando todavía la inocencia anoche estaba jugando bien chivo yoba viejo juela que bendición miren de verdad pues de verdad viejo no lo he visto lo quiero ir a ver pero que bien chivo hablo con gente como que estamos aquí nomás pero es solo un muñequito yo paso puede llegar aquí te puedo hacer así te puedo pegar te puedo hacer de todo y agarraba las copitas también y las echaba si hay bastante salas hay bastantes salas y todo eso y yo ni me decía donde que paso que ellas dos quieren decirle algo yo tengo mi mamá que mi mamá es viuda y ella no trabaja en solita y está enferma ahorita pero ella no vive aquí ella vive allá abajo en costa brava en costa brava en quien costa brava costa brava arriba va costa brava aquí pertenece aquí ya arriba costa brava no siempre costa brava siempre costa brava siempre costa brava lo que es ¿cómo se llama este caserillo? aquí es el caserillo desmovilizado 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 pero por qué llama así ustedes de verdad son desmovilizados ¿por qué? la maderilla de acá digamos los palpitarios ante sus casitas pero después lo han llegado para Estados Unidos han dejado guardianes cuidando allí pero las compraron es que estuvieron de alta y los patejeron desmovilizados y les dio tierra al gobierno y casitas donde vivís son las que tienen aquí arriba y otros las han comprado y los han puesto sus guardianes ahí para vivir ¿qué son las personas que viven aquí? desmovilizados ¿solo están cuidando las casas? ¿solo están cuidando, sí? desmovilizados desmovilizados yo cuando estaba en mi casa al desmovilizar ellos ya se fueron de aquí y ya viven en Estados Unidos la mayoría ellos han ido para allá, sí y han dejado quienes cuidan las casitas ahí porque la gente fuera que tienen de vivir pues igual que nosotros tú ves la casita allí que después de la parte que están acá hay que hablar también con ustedes a veces me echaron una manita en grabar un video ahí y ver a ver qué tal me dio jurar a la manera con todos los escritores y viendo ahí porque de qué manera los pueden echar la manita para cubrir este chito que tengo ahí que no está abierto a cubrirlo todo por falta de recursos como aquí trabajo también es escaso sí usted vive aquí también aquí vivo yo en esta casa sí la primera casita correcto vamos a ver ¿no le dijo que su suegra vive en Costa Braga? no es mi mamá la mamá ok y ya está señora allá sí, ya de tercera edad ¿eh? ¿vive sola? sí, solita no es la que llevaron a la gente no es la que fuéramos a visitarla no es la que llevaron a la gente no es la que le gustaron a la gente no es la que le gustaron a la gente y la otra mujer y ella? yo tengo hogar aparte pero le regalaban una ah una canasta ah una canasta se parece a Sustito mire al niño quiero ver nooo al niño pequeñito ah ese es cierto era aquí por las hojitas mire Sustito así ¡Niño! hola 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 niña eh 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 venga, venga, venga venga dale hola hola dame la mano dale a pedirle la mano pedirle la mano a ver con vos besi besi tu cara besi tu cara fue oh ya lo voy a hacer llorar ya va a ver ya va a ver oh oh que le haga la vez y no me tomas eso no ooooh 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 dale vos quiero ver bebé 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 uno dos y tres ay apes yo no quiero ver yo venga y conmigo se quiso, mira a la fuerza esto ya es una luz una luz es algo, un llamado